Hola, bienvenidos a su canal Mundo Viral Noticias. Última hora, exclusivo, última confesión, se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos a Carolina Galván, madre de Sara Sofía. Quédate hasta el final y conoce todos los detalles, gracias por tu like y compartir recuerda activar la campanita. Empecemos. Continúan con la investigación del caso de Sara Sofía Galván, que desapareció en extrañas circunstancias en la localidad de Kennedy, al sur de Bogotá. Hasta el momento, los dos principales señalados que se manejan son Carolina Galván, madre, y Nilsson Díaz, su pareja. Se realizó la audiencia de imputación a Carolina Galván, luego de que el pasado viernes la fiscal del caso entregara un informe de las distintas versiones que la mujer ha brindado y lo que habría sucedido. Ahora la versión que sostiene Carolina Galván en una de sus indagaciones, es que la dejaron en la sala de la casa alrededor de dos días, posteriormente, Nilsson Díaz habría llevado a orillas del río. Cuando él me dijo eso yo no le creí y seguimos todos para la casa, pero Sara no estaba, entonces era verdad y después le pregunté a Nilsson. Él se hacía el bobo, no me quería decir nada, entonces le seguí insistiendo que me dijera dónde estaba y él me dijo, en el caño, aseguró.